Las heroínas y los héroes tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Mi superpoder es para el futuro y cambiarlo. Educación para compartir forma mejores ciudadanos desde la niñez a través del poder del juego. Sé parte de esta historia. Tú eres la heroína. Tú eres el héroe. Súmate a más de un millón de mejores ciudadanos que hoy están jugando en serio para transformar en mí. Cambiemos el futuro. Tú también eres parte del cambio. ¡Hola!